Vamos a lo siguiente, luego de que se difundiera en redes sociales un video en donde se muestra al expresidente Fujimori ingresar a una clínica dental, el Instituto Nacional Penitenciario se pronunció a través de un comunicado. Vamos a ver qué dijeron. El Instituto Nacional Penitenciario se pronunció tras la difusión de un video donde se aprecia al expresidente Alberto Fujimori ingresar a un salón spy dental con el desguardo de la Policía Nacional. La salida del expresidente del penal Barbadillo también despertó la reacción de los internautas. Alberto Fujimori realizó la visita al establecimiento llamado Estética Colombiana ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, en Lima. El expresidente Fujimori cumple una sentencia de 25 años de pena privativa por abusos contra los derechos humanos desde el 2007. Gracias.